Mami, déjame decirte que la persona que necesito a mi lado eres tú Y es que tú, tú, tú eres tan linda Y es que tú, tú, tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare Y es que tú, tú, tú eres tan linda Y es que tú, tú, tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare Y de todas las rosas eres la más hermosa Recuerdo que de tarde te pediste a mi esposa Lleguida me abrazaste, me dijiste que sí Era el 14 de febrero, un día de San Valentín Recuerdo que ya es tarde cuando te llevé a comer Fuimos por un helado y luego rosas te compré Perdona la insistencia, no te he podido olvidar Lo que pasa contigo es muy difícil superar Y es que tú, tú, tú eres tan linda Y es que tú, tú, tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare Y es que tú, tú, tú eres tan linda Y es que tú, tú, tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare El tiempo es lo que pasa y me pongo a imaginar Cuando llega la noche en mis sueños tuve en paz Recuerdo me persigue, no lo puedo negar Pero dime de mi mente cómo te puedo sacar Entiende vida mía que ya aprendí la lección Te pido mis disculpas con todo el corazón Espero vuelva pronto y me pueda perdonar Tú sabes que te amo, nunca no puedo ocultar Y es que tú, tú, tú eres tan linda Y es que tú, tú, tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare Y es que tú, tú, tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare Dame y caballero, me complace presentarle a Torbic, criando melodías El nuevo exponente del género urbano de tableo Dímelo Juanca Mazarriego Produciendo El Tokapapi Nena, la que tiene la sonrisa más hermosa Eres tú